fundado el 27 de julio de 1935 y este año volvió la camiseta amarilla volvió regresaron a las fuentes nace como un equipo el diablo de grado jugaba muy bien me gustaba Sotil en el antiguo nacional con la franja gruesa y el cuello camisero la gambeta era lo que destacaba en Sotil un chato gambetero una especie de quien tú una vez dijiste me acuerdo lo dijo Gonzalo Agüero así gambeteaba Agüero en un partido perú-argentina Hueva hizo varias jugadas Sotil que sin mover la pelota sino moviendo el cuerpo nomás sacaba a los argentinos y me hizo acordar a como se llama los tres gatitos claro era más punta obviamente mira ese es el antiguo nacional Sotil la popular sí ahí está ahí está claro don Tito Drago Tito Drago al medio a la izquierda don B. Mosquera con quien tuve la suerte de trabajar gran comentarista gran comentarista te digo varios años en ovación lo escuché en lo último y Carichos los tres gatitos los tres gatitos y por qué los tres gatitos tío porque tú no has visto los gatitos como juegan cuando le tiras una pelotita con un pedazo de papel higiénico así ahí así nos pusieron los tres gatitos el deportivo municipal y llegó también a tener una mascota municipal que era un gatito por el año 2007 tuvo una pero cuál es el símbolo de cuál es la mascota ah no le dicen oficial no tiene no tiene me acuerdo que cuando ascendió cuando ascendió me acuerdo que el gato yo me acuerdo que vivía un gatito ahí sí el gato era silvestre era silvestre claro con la de municipal muy muy divertido de Warner pero ya la casa que tiene de Miraflores que queda cerca de mi casa ya está en venta así bueno tiene una nueva sede tiene una nueva sede la construyó edificaciones inmobiliarias claro porque esa me parece que tiene buena buena como se llama lo importante es que municipal ha recuperado la estabilidad económica institucional todavía tienen muchas cosas más por hacer pero es un gran acierto por ejemplo en los 90 era el tema económico en los 90 en Muni Gonzalo lo sabe muy bien no hasta hace poco nada más hasta hace poco concentraban en hoteles lamentables cuando jugaban en chorríos no había ni jabón antes se fue hasta la distrital tenían que ir a la taquilla en la distrital se fue había un jugador vigilando la taquilla cuando jugaban en chorríos porque de verdad que no había plata también no había ahora hicieron un convenio con este grande ventín y entrenan ahí todos los días parece que inmobiliario está trabajando seriamente claro luego imagino que dentro del plan porque son creo 12 años fundado el 27 de julio de 1935 y este año volvió la camiseta amarilla volvió claro regresaron a las fuentes la mayoría de la ecuador nace como un equipo municipal uy gol de ayacucho ahora si falló el arquero gol de ayacucho gol de ayacucho señores como complicaron con balón parado la cabeza faltaban 3 minutos había andado 6 más por eso es bueno siempre la doble oportunidad de las apuestas siempre es buena la doble oportunidad en el perú ahí está gol del conjunto de ayacucho balón parado desde la derecha el tiro libre efecto hacia adentro el tiro libre y el frentazo al palo izquierdo no pasa nada de arquero bien también lanzado el tiro libre ahí está bien el tiro libre casi el punto penal bueno se la cumple el arquero gol de portero totalmente cabe se acerque en el área chica Oscar área chica mira práctica la tiene que tapar la tiene que tapar pero como va a salir ahí es malo un arquero metro 90 sale a cortar el centro no pero esto es bajo los palos Gonzalo por favor no tiene nada que ver la altura acá bajo los palos la decían desde el área chica si pero tiene que sacarla cuidado se va San Martín ahí está San Martín cuidado esto no está cerrado uy uy no bueno dos contra uno se va o no se va quedan dos minutos señores lateral para San Martín que se quedó con uno menos por expulsión de Aranda y estos puntos son los que pueden determinar muchas cosas al final te digo si 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 de hecho de hecho muy bien ahí está Tito Albites justamente detrás del Viro quedan 70 segundos como debe sufrir Rivera al 93 que se te dan ese gol balón parado dios mío y sabiendo que el deceso se resuelve por un punto hasta por gol tiro de esquina para la San Martín señores 49 9-50 lindo partido 6 goles 6 goles 6 goles en 5 eliminatorias ahí está Agapito Perales me dicen acá también Agapito Perales y jugó recordado de mi época Burizaba era recordado Burizaba era muy recordado muy recordado también un arquero que muy carismático sobre todo también y también llegó a la selección también dice el club municipal se conservó campeón del torneo intermedio ponga la polquita municipal pues papita ese fue en el año 93 en definición por penales le ganó el Cipesa de Chimbote donde jugaba Ader Cruz ¿te acuerdas? Ader Cruz sí ese se parecía tipo sutil chato bastante habilidoso ¿te acuerdas del payasito Hidalgo también? Ader Cruz se parecía en una Copa Perú ¿te acuerdas Hidalgo también? ¿te acuerdas el que celebraba haciendo su voltereta de Chimbote de circo dice el arquero Jesús el gato purizada claro purizada claro el gato purizada y dice Pedro novela dice Juan Cristal y después pasó a municipal acabó bueno también tenemos a Yol Solano claro Yol que hace una temporada muy buena y después va a Cristal y se lo presta y la temporada que hace es muy buena me acuerdo hasta que un gol estuve en la cancha en ese partido le hace un gol a Valerio en la cancha de los muertos jugando para municipal él y después va a Cristal y la recontarrompe pero ese año fue yol el mejor jugador del torneo claro en realidad gana el campeonato segunda en el 68 y en el 69 es cuando ya juega primera división de nuevo con el Cholo 68 si claro claro y en el 69 también en el 69 le gana la U 5-2 Sotil hizo un gol y tuvo una destacada actuación puede ser ese partido donde lo hizo gatear a Ballesteros hay un videíto JPT de la gente de Múnich que nos ha enviado por el aniversario que sería más camponero además de la polquita no vamos a amenizar porque municipal es el equipo que todos quieren cae bien es parte de la historia del fútbol peruano si dice que es el segundo equipo todo se molestan los hinchas de Múnich que es el segundo equipo nada es el uno el uno el plato de segunda exitoso de segunda mano no 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 había un lateral izquierdo que era peladito que era el doctor Quintana Quintana el doctor le decía y ahí va Rey Muñoz que no quiere entrar al quirófano el doctor Quintana que buena que buena conjugación o sea que era re contra machetero pero que rico metí ese tío ya peladito ya no entraba nadie por ahí sería bacán hacer un especial de los últimos lo más machetero del fútbol yo no lo vi el panadero Díaz también dice que era bravísimo tú lo viste era gravísimo también Samuel Eugenio y panadero Díaz tú lo viste yo llegué a ver a Jorge Espejo por hacer algunas mamás y llevarle a los tíos y ganarle de velocidad al doctor al doctor al doctor al doctor al doctor al doctor Espejo no no a Jorge a Jorge Espejo en Melgar en Boys sobre todo en Boys en Melgar como repartía también y otro y otro que era bravo era el ropero Flores a Jorge Espejo a Jorge Espejo